Mariel Santos, directora de la Regional de Educación, se mostró en desacuerdo con la suspensión de docencia este jueves por parte de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, luego de las elecciones que realizó el organismo para escoger las nuevas autoridades tanto a nivel nacional como local. De ninguna manera, educación no ha suspendido docencia. ADP suspendió la docencia porque en el comunicado que enviaron a las 7 de la noche, cuando ya no hay ni siquiera el plazo correspondiente para nosotros proceder a hacer la suspensión de los alimentos a los suplidores, envían un comunicado diciendo que van a terminar a la medianoche del proceso de votación, de conteo, y me imagino que hoy iban a terminar un poco agotados y por eso toman la decisión sin pensar ni en familia, ni en estudiantes, ni en la sociedad, ni en el tiempo que ellos hacen que se pierda y que nunca ellos hacen que se recupere. Porque cada día, y que es importante que la población de San Francisco de Macorí sepa que aquí cada día se pierden cientos de horas. Primero, toma la decisión de no cumplir el horario completo de jornadas escolar extendidas, ni tampoco de las tandas normales, autorizando que se retire a las 11, a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, los maestros en la noche, entonces llegan a las 7, el estudiante llega, el maestro le da una hora de clase, no está, se tiene que retirar. Y tenemos una situación sobre todo que eso es lo que hace que fomenta el abandono de los centros educativos en ese ciclo de adultos, porque lamentablemente las pérdidas de suencia son constantes y un ser humano que ha hecho el esfuerzo de salir de un trabajo del día completo, ir a sus clases porque quiere superarse, entonces nos encontramos la realidad de que no se piensa en ninguno de los factores que se ven afectados. La funcionaria hizo un llamado a la dirección de la ADP en esta ciudad de San Francisco de Macorís, a que reflexione y evite la pérdida de tiempo para que el año escolar no se pierda. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.